Este es el tutorial de la canción Mi promesa de pesado solamente voy a enseñar los arreglitos que mete, algunos arreglitos que mete el intro y ya los acordes los voy a hacer despacio para que los vean bueno, los acordes que va a llevar empezamos con un re en el intro con un sol aquí los acordes son sol re y sol arreglito tercera cuerda, séptimo traste noveno traste segunda cuerda, séptimo traste tercera cuerda, noveno traste segunda cuerda, séptimo traste regresamos noveno traste de la tercera cuerda y acabamos aquí segunda cuerda, séptimo traste ponemos un sol tres dos noveno traste de la segunda cuerda noveno traste, séptimo, 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 séptimo y acabamos en re pasamos a sol para empezar a cantar sería después pues quédate un momento amor esta noche quiero pedirte un favor noveno traste de la tercera cuerda, es algo que yo sé muy bien como amiga sabrás comprender ¿vieron? es sol re do sol re comprenden empezamos aquí lo voy a hacer despacio para que lo vea dice sol sol vamos a pasar a re otra vez do re y sol sería no mamiga sabrás comprender solo solo por esta ocasión dejaré de lado esto de ser tu amor esta vez te abro mi corazón como amigo estoy enamorado de alguien que conoces bien y quiero pedir de favor se lo hagas saber tal vez si se lo cuentas tú cuando la veas al fin me crea ayúdame por esta vez hazlo por lo nuestro tú eres mi mejor amiga en tus manos lo dejo tan solo dile lo que siento cuando la veas en el espejo dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo y que no cambiaré de mi vida ni siquiera un segundo dile que cuando estoy lejos dile que cuando estoy lejos solo en ella pienso yo y cada despertar a su lado es para mí una bendición y así sería la segunda parte del coro sería lo mismo el otro arreglo que sería el otro arreglo que meto bueno son pasaditas no son arreglos son pasaditas y bueno eso ha sido todo el tutorial espero que les haya servido si tiene alguna duda comente si tiene alguna duda comente el otro arreglo que me ha hecho